Obviamente como todo proceso te afecta en su momento y tratamos de arlar, hay que platicar, acomódate, ver la manera de solucionar como todo problema, como todo matrimonio que se separa, buscar la solución. Actuamos de esa manera, decirle ok, va, es tu sueño, dale para adelante, nosotros nos vamos a quedar pues con esto que tú inicias, es un legado prácticamente de Edén Muñoz, entonces nos sentimos contentos, nos sentimos muy responsables de seguir con este sueño también de nosotros y yo creo que fue en muy buenos términos, fíjate. Tenemos mucha confianza en él, por algo está sentado ahí, yo creo que tenemos toda la confianza y toda la fe de que le va a echar todas las ganas y pues la oportunidad a él se la ganó y yo creo que se la va a tener que seguir ganando día con día porque una cosa somos nosotros tres, pero otra cosa es el mundo de gente que nos sigue, gracias a Dios. Sí, yo ya había seguido el grupo desde hace varios tiempos y luego vi que lanzaron la convocatoria y dije, hijo, fíjese que desde que empezó este año yo iba a mis eventos allá en Monterrey, cerraba los ojos y yo sentía que estaba en un escenario. Nada me da más gusto que nos acompañen porque estamos aquí en Guadalajara, Jalisco. Hace un momento les dije que me había robado a los integrantes de una de las agrupaciones más importantes de México para el mundo. Ellos han sido multipremiados, han pasado muchas etapas, han hecho cosas muy importantes. Además son, bueno, poseedores de millones de seguidores en las redes sociales y no solamente las redes sociales, sino en presentaciones en vivo. Y hoy con una ocasión muy, muy especial porque nos están presentando a su nuevo integrante. Entonces me da muchísimo gusto estar, haber trasladado en Casa de Mara, en Morita Digital, mi hermana y todo el equipo se vino para acá, para Guadalajara, para aplaudir y para felicitar a Calibre 50. ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Buenotra presentación! ¡Muchísimas gracias! ¡Es lo menos que se merece! ¡Sí, hice mi tarea! No, de verdad te agradecemos, bienvenida a ti y a todo tu equipo. Gracias por estar con nosotros, por abrirnos este espacio pues para decirle a toda la gente lo que estamos haciendo, todo lo nuevo y súper emocionados viviendo esta nueva etapa de Calibre 50. No, pues está maravilloso porque además yo los quiero felicitar porque acaban de ganar tres premios, lo nuestro. Canción del Año a la Antigüita. A la Antigüita. Canción Mariachi Ranchero de la de Cien Años, ¿no? Cien Años. En colaboración con Maluma y Carlos Rivera. Sí, así es. Y Canción Norteña del Año, Te Volvería a Elegir. Así es. Entonces con estos premios cierran y abren un nuevo ciclo, ¿es correcto? Es correcto. La verdad que nos llena de mucha felicidad el hecho de poder estar simplemente nominados con todo el mundo en la industria musical. Para nosotros es un honor, créeme, representar la música mexicana porque la música mexicana en poco tiempo ha trascendido bastante y lo sigue haciendo. Y bueno, creo que el que te den ese reconocimiento yo creo que es parte de que estamos trabajando, estamos haciendo algo bueno, ¿no? Y se lo agradecemos infinitamente a toda la gente que son los que nos ponen y los que nos dan los premios y los que nos dan todo. Entonces, bien agradecidos. Bueno, ¿y qué representa, Alejandro? Alex, cerrar un nuevo. Sí, niños, ahorita vamos con ustedes. Ahorita vamos. ¿Cómo cierran este ciclo, Alex? Fíjate que yo creo que no nos queda más que agradecer a toda la gente por estos 12 años de, como usted lo dice, del ciclo pasado. Hágame de tú, Ale. Ah, disculpe. Está bien que pasa que es la maña, pero no es la maña. Sí, es la maña que tenemos acá en Sinaloa. Bueno, allá en Sinaloa. Como le digo, yo creo que estamos agradeciendo a toda la gente por estos 12 años que, como lo acabamos de decir, se cerraron. Pero no sin pedirles el apoyo a todos ustedes, a toda esa fan que creemos que van a seguir.